Detenidos con marihuana coca cristal en la comarca lagunera es a través de la dirección estatal de investigación que se logra la detención de quienes responden a los nombres de José Luis Vela Mascorro de 37 años de edad y Mario Antonio Delgado Luévanos de 22, ambos con domicilio en lo que es en la ciudad de Gómez Palacio Durango y ellos ya están vinculados por delitos contra la salud. Hechos ocurridos cuando los hoy imputados se encontraran en la esquina de las calles Canelas y Mina de la Colonia y el Refugio de la ciudad de Gómez Palacio Durango, lugar en el que elementos de la DEI se encontraran realizando un recorrido de vigilancia y al percatarse de la actitud sospechosa proceden a realizarle una revisión corporal asegurándoles un total de 30 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, seis envoltorios conteniendo polo blanco y semigranulado con las características del cristal, así como seis envoltorios más con polo blanco con las características de la cocaína. Estas personas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad especializada en la motelia.